Mi papá, cuando recién te conoció, decía el amigo de Verónica, y al final de esa Navidad, te adoptó como su hijo alemán. Mi papá se llamó al principio Verónicas amigo. Después de la Navidad, tú eres un hijo de alemán alemán. Hoy, donde quiera que él esté, yo sé que está feliz porque sus predicciones se volvieron realidad, y ya eres parte de su familia. Gracias por ver el video.